qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo gameplay de cyberpunk 2077 y bueno pues el día de hoy vamos a continuar con la historia principal en el gameplay anterior pues ha sido el último el único gameplay que ha durado bastante tiempo pero si se dieron cuenta pues las historias entre la soya entre los hijos del vudú que descubrimos que fueron ellos quien contrataron evelyn parker para que tengamos el relic no terminó nada bien porque lo estaban siguiendo personas de new watch y pues a nosotros nos querían embarcar y pues nosotros tomamos represarias represalias o como se diga en contra de los hijos del vudú y también descubrimos lo de al conigan aunque arazaca lo quería porque ella había hecho este programa llamado almicida que es es un programa para destruir el alma como su nombre bien lo dice hicimos bastantes cosas digo ese fue el gameplay más largo que he hecho hasta el momento espero se hayan se lo hayan visto todo no te golpe porque yo sé que un gameplay de dos horas luego es bastante aburrido pero de todos modos le agradezco a todas las personas que se han estado viendo todos estos vídeos de cyberpunk y también a toda la gente que se ha estado suscrito por los vídeos de cyberpunk está cada cosa nueva cada novedad que sale pues yo trato de irla publicando para que también pues más gente conozca varias varias cosas no bueno entonces pues vamos al guardado manual 0 y a continuar con la historia ok entonces pues como vimos ya me había equipado aquí con la gabardina de placid nos equipamos algunas cosillas y quiero vender algunas otras porque obtuve bastantes bastante bueno no muchas armas pero quiero venderlas no mejor vamos a conseguir este como se llama vamos a conseguir componentes escopeta 199 207 es que las escopetas y me gustan esta vamos a desmantelar la para conseguir componentes esto también no me sirve también esto también vamos a hacernos de algunas ok esta también los de francotirador no nunca me llevaron también ok vamos esto ya las mantelamos no tenemos nada nuevo y pues bueno entonces qué es lo que vamos a hacer en el gameplay de hoy vamos a continuar con taquemura vamos a ir si espero que mi nivel no sea tan bajo su nivel 17 híjole creo que sí vamos a subir un poco de a ver en reflejos vea asalto porque para subirle vamos a subirle uno a reflejos vamos a subirle uno a habilidad técnica uno a inteligencia y uno a constitución espero que nos vaya bien con esto vamos a ver que podemos comprar que dice aumenta el 3% el daño de rifles y sus fusiles este sí lo voy a comprar ya ven que últimamente está usando mucho los fusiles aumenta un 10% la prioridad de crítico con rifles todavía no ok los ataques rápidos cuerpo a cuerpo ok no aquí todavía no tenemos nada desbloqueado debo de ser nivel 11 12 aquí debo de ser nivel 9 bueno me falta poco pero de hecho no todos no todos es necesario que los compres con pistolas bueno vamos a ver reduce el tiempo de carga no aumenta el 10% la multiplicidad de daño a la cabeza no aumenta el 15% el daño con pistolas y revólveres a los enemigos que estén a menos de 5 metros híjole es que son del 25% desenfundar híjole creo que todavía no tengo nada bueno armas blancas realmente no uso muchos así que no importa vámonos a habilidad técnica a ver creo que no se ha desbloqueado nada no 9 7 y no mi habilidad técnica es de 6 híjole por eso no es tanto necesario bueno ustedes si quieren hacer armas bastantes baratas pues deben de checarme este estos apartados porque son bastante buenos estos por ejemplo reduce el 10% de costo en componentes al mejorar objetos te permite mejorar los componentes de baja calidad a otros de alta estos son bastante buenos junto con estos ingeniería reduce el daño 10% no al saquear drones no bueno vamos a constitución en constitución que me dice reduce el daño por caída hace de un 5% aumenta el aguante máximo un 10 la salud se regenera hasta un 70% la zona fuera de combate a ver aniquilación reduce el 10% de retroceso aumenta en 10% el daño el torso aumenta 5% velocidad de movimiento combate reduce el 15% de daño de recarga todavía no hay nada que me suba daño todavía no debo subir más niveles me lleva el matón callejero a ver vamos a ver es que este no este nada más se sirve para las peleas no sé si no no le voy a poner nada inteligencia esto si me interesa a ver mejora el daemon de minería no desbloquea el demon apagado de torreta desactiva las torretas de seguridad este creo que no está todavía no mejor el daemon no vamos a los hackeos se aumenta la duración del hackeo rápido del 25% reduce en una unidad de ram es necesario que la necesidad para los hackeos ramo reduce en una unidad la ram necesaria en la ciber terminal para los hackeos rápidos usado en dispositivos a veces en dispositivos elimina el objeto o objeto afectado aunque no no desbloquea especificaciones de creaciones para crear hackeos rápidos infrecuentes híjole pues creo que todavía no tengo tres híjole no sé cuál creo que en reflejos nivel 7 nivel 12 nivel 9 9 11 16 pero creo que todavía no 99 no creo que así me voy a ir a la a la marcha la brava vamos con taquemura donde tengo mi punto de viaje más cercano aquí lo tenemos no sé ni por qué a la luna aunque ese de la luna son los recados de misty ese después haré un solo vídeo con esas misiones en específicos que de hecho no encuentras todo sobre la historia sobre uno de los finales puedes encontrar otro elegir destino vamos a ir con taquemura a que se trabó no espero que no se trabe porque ok a japanta bueno ya tenemos un punto de viaje rápido vamos para allá correcto bueno creo que lo que se me olvidó lo único que se me olvidó es comprar munición vamos a ver si por aquí hay alguna tienda de munición porque ya ven que me puse a parir vende de cuerpo a cuerpo no también tengo que ir hasta acá no te habla de un encuentro armas de cuerpo no te me lleva a dónde haber un ayuno uno de armas pero que esté cerca de un viaje rápido no torre a la saca a ver pues creo que vamos a ir a mi alijo porque aquí si hay de para vender armas me lleva o bueno vamos a ver si aquí este vende armas vamos a pasar a taquemura vamos a ir primero a a buscar si te encuentro armas vamos por acá si no volvemos por acá bien a ver la calle las estrellas de bancan towns de la sala o que hicimos a ver si encontramos de municiones porque si me estaba estaba batallando bastante con los hijos del mundo venimos para acá venimos para acá que entramos aquí de alguna u otra forma espero que a ver bueno a ver muestra me quiero municiones no quiero me llevo el no 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 necesito encontrar un lugar donde me vendan armas y cerca y me acuerdo que había uno que pasó con él no sé me lleva aquí voy a terminar yendo hasta acá vamos a otra vamos a otra no no quiero entonces donde está el punto de viaje más cercano a ver o la obsesta hasta acá me lleva pasamos de regreso corre ok esto lo quiero hacer rápido porque les digo no tengo tengo muy poca munición 57 tengo 57 vamos a tomar vamos a tomar el elevador el elevador a quien habla que onda panama ehh 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 si claro ehh 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 ok pana no te preocupes un día de estos voy mmmm vámonos ahora sí porque ya hasta que muera me empezó a decir que dónde andaba era aquí ehh ehh bien vámonos rápidamente es de acá abajo ahí yo vamos a saltarnos es aquí abrir qué pena a ver ah gracias este se parece igual al Keanu Reeves si quiero comprar algo decente véndeme véndeme órale pues a ver municiones de pistola de rifle vamos a ocuparlas las 254 lo bueno que tenemos un poco de fondos vamos a comprar también híjole de escopeta no sé cuántas tenga pero vamos a comprarlas y de pistola también para ok ahí está unas cuantas granaditas porque ya no tenía y también de las otras vámonos mmmm bueno vamos a ocupar los componentes que estos son los que me sirven para ehh hacer las las municiones ok con eso vámonos ya vámonos ahora sí con Takemura porque ya me está ya me andaba alegando el punto de viaje está hasta el otro lado ok vámonos ahora sí ya ehh elegir destino bien vámonos ok ahora sí vámonos con Takemura espero que este ejemplo igual no quede bastante largo eh la verdad ya veremos qué onda Takemura ok eh te veo de lujo ok sí y y y y que y y y y y y y el del sal y y de la verdad me los para examinar Bueno ¿Dónde se apostan? Dime, esos son los que más me importan Son tres Ok Hay muchas maneras para alcanzarlas El primero está cerca No debería ser un problema El segundo es peor Tendrás que se acelerar Como el tercero Él se cae en la pared sobre la calle Estamos aquí La plataforma de Anakosama va a parar aquí cerca del exilio de emergencia que vamos a usar cuando todo se hagan Desde estos puntos Tendrás una vista claramente de la parada Pero los snipers verán cosas aún mejor Si te noticen ¡Bam! No más cosas Si esto suena peligroso considera que me voy a dormir en la pared Entra por una ventana y me encuentro a Anakosama frente a frente Si, ya estoy tocando a Anakosama Eh, hay que aportarle por un plan B Espera Si las cosas van a ser mal ¿Tienes un plan de back-up? ¿Qué piensas? Estoy acusado de betrayar a Arasaka A pronto voy a intentar confrontar a la hermana de la CEO en persona No hay un plan de back-up Muy chinchesa Ok, para esto trabaja Siempre Si tú y yo Ok, vámonos ya Ah, bueno Al menos eres agradecido Ok, vamos a esperar Bueno, la verdad aún con el Xbox que tengo se ve más o menos decente Ok, pues vamos a destruir a eliminar a los francotiradores Eh, bueno aquí vamos Eh, aquí no me acuerdo donde era Ah, es por acá me lleva Ok, bueno vámonos Este un lado Ok, antes de ir por el primer francotirador Eh, creo que era aquí Sí, espérate No, no era aquí Todavía no Por aquí hay un arma Un arma emblemática que es Genjiro, creo Ah, aquí hay minas, miren No las puedo desactivar Yo me acuerdo que está Ah, NVIDIA 15 Necesito para 6, perdón Esta me lleva Pues tengo el rival técnica 6 Ingeniería No me digas que debo de comprar una habilidad para Vamos a ver si las puedo desarmar Ok Vámonos Componentes y un lector Aquí tenemos algo A ver Vamos a conectarnos a hackear Igual me dan algo bueno No lo sé Eh, E9 Es el único E9 con el que empieza O 55 E9 Vamos otro E9 1C 55 Bueno, ahí Nos dieron varias cosillas Dinero y varias cosas Usar Eh, mensajes Siempre joven Ok Tienes continuidad Ok Es como que no Buenos días Me llamo Swindown Sí, trabajo para Web Y no sé qué Encontro de dirección del correo Vámonos Estamos perdiendo Bastante tiempo Agáchate Ok Está aquí arriba el Franco Encontro de dirección All units Sector 3C Deja Deja Patrol Hold position Balcony Two floors Up Woman In red I think She's armed I think She's armed I would need Abort She's holding Binoculars Collected Junkie Banda Entra en combate Me lleva Creo que ya la regué Bueno Que suros Alguien me está Disparando Y no sé Por qué Me llevé Sí, la regué No tenía que Desminar a este Güey así Ah, bueno Ni modo Vamos al segundo Creo que era El 20 Sí, está bien Que hable Se supone Que en una de esas Cosas viene Esta Kohanako Aquí no era Vámonos Al siguiente Piso Ok, vamos Al balcón 21 Me quedé Con la duda Si todavía Tengo mi A ver Un momento Era en Personaje Cyberware Si, no Si todavía Tengo Todavía Tengo Mis hacks Este que dice Ciber Ciber Psicosis Ah, este está Bueno Vamos a quitarlo Por shock Sónico Ok, es letal Ok, consume 12 Creo que ni me Alcanza Me lleva Bueno Ok, vamos a hablar Con Johnny El tipo Que te mató Guy Killed You Right Guy Motherfuckers Barely Human But hey Know what I'm glad He's here Glad Seeing as I woke Up in a world Without any Suburla I'll have to be Satisfied With smashing You gotta be Satisfied You got fuck All to lose Alright Fine We Your finger On the fucking Trigger I guess ¿Qué más Vamos a decir Nada más? Ok Eh, aquí Si Aquí hay un arma No sé si Creo que no Todavía no puedo Si Me falta Habilidad Me lleva Esta es un arma Esta de aquí Es emblemática Es Genjiro Creo que todavía Podemos venir Bueno, no voy a poder Tomarla Me lleva Eh Usar Ah, me imagino Que es para abrir Eso, ¿no? Sí, porque aquí No tengo Esta me lleva Bueno, algún otro día Vendemos por Genjiro Pero ya saben Dónde está De hecho Ya en las En los videos De armas emblemáticas Ya les había dicho Que ahí está Vamos Dice que era un enemigo Usámonos rápido Sí, cállate Vamos a abrir La escotilla Eh, aquí está No, aquí Hay personal Por acá Es el maldito Drone Funde Sinapsis A ver si lo derroto De uno No lo pude derrotar Ni siquiera Le bajé Nada ¿Por qué? Ok Sí, que rebel En mi posición Ya Entonces debemos De bajar ¿Verdad? Algo dice aquí Separar Sección De pasarela 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 Vamos Vamos ya Estaré esperando A que no me Descubran Esta cañón De hecho Al final También te descubren Así que Es como que La gran revelación Vámonos Vámonos Tuve que bajar Más Ah, aquí Segundo francotirado Ya no alcanza A ver nada Ok, está aquí abajo Ya lo vi Cortocircuito Fue un de sinapsis Órale Ok Solo quiero ver Si no hay minas Acabo de cargar Una mina Ok, vamos a reiniciarlo Continúa desde el último Punto de guardada Ok, afortunadamente Pues no me dejaron Tan Tan hasta atrás Vamos a destruir Este con cortocircuito Vámonos Digo que aquí No hay tanto problema De que si te vean O no, porque pues al final Te descubren Y créanme que ya lo comprobé Aunque hagas ruido No te pasa nada Bueno, salvo que alertas A los guardias Pero pues ya No es un trabajo Tan difícil Deshacerte de los guardias Pero bueno Ya vieron que Ahí la regué Y me estampé Con una mina No vi ni dónde estaba Con eso les digo todo Ok Vamos para abajo Aquí está el francotirador Bueno, soy francotirador Y otro de sus amigos Aquí está, miren Vamos a darle el fundesinapsis Y también cortocircuito No lo desmadre Me lleva Sí No, no tengo nada más Para darle No, ahorita que se llene Mi Creo que ya se llenó A ver Cortocircuito Vámonos Bien Bien Yo iba a avisar De que nos Lo estaban atacando Al menos este ¿Me vio? Just a few feet More Menos ¿Dónde estaba La mendiga mina Aquí está Mucha de menso En uno menos Ay wey Escuché a alguien Deja de molestarme Estoy aquí En la acción Deja de molestarme Espérate hola Tuve Takemura Vamos a ver Que podemos hackear 1C 55 1C E9 Creo que ya no Encontré un 55 Ok Ahí está Vamos a usarlo A ver Que encontramos Preserva tu alma Informe médico Ok Es bastante largo Un premio Ha sido un ataque Leer con atención Un cuerpo entró en la noche En la red Cuando de repente Hubo un fallo general Y se encontró Con un demonio rojo Que le dijo Mañana a medianoche Estarás muerto El cuerpo no hizo ningún caso Algo medio extraño Ya no hay más minas Ahora me están preocupando Las minas No quiero morir A lo bestia Vamos a curarlas Ya soy nivel 18 No sé ni cómo subí Un nivel Ahí me está Diciéndolo Está cerrado Vamos arriba otra vez Estamos para arriba Aquí está Sí Estamos atacando Ay se queda Atlarado ahí ¿No? Uy uy Tiene un escopete Este De aborigen Ok Los que sí hay que Estar con cuidado Son estas naves Estas sí te bajan demasiado Vamos a A ver si las podemos Destruirlo solo Ok ya Sí Cállate Skippy Eh Usar Creo que no hay nada Ay güey Él estaba disparando Les va a dar un regalo Ay me quedan Diez municiones No tengo Me llevo Vamos a estar Shingen Este está Mucho mejor Ok Hay una munición Por acá Me lleva No hay nada Vamos a mover Estos rifles Están buenos Hay que Llevárnoslo Ok ya que Si llegamos Al balcón Aquí había una puerta No está cerrado Todo me lleva Que fuera Está gritando alguien Bien Vamos bien Vamos bien Júrate bien Sí A la Me lleva Por aquí Meta Ok Ok No Te acuerdas ¿Por qué? Otra vez Me lleva Lo bueno Lo bueno Que no me fueron Hasta atrás Están hasta atrás Ok Pues igual Que salga De la derecha Cuidado con los botones O con las perrosas Mantén Ok Son estas cosas Las que me estaba Quemando No sé Hay que pasar Cuando ellos No estén Ah no Cuando estén Las Según yo Aquí no me queman Corre Ok Si es lo que parece En Takemura Me queda bastante Muy poca munición Vamos a crear Vamos a crear De pistola Crear Tengo para crear 25 Vamos a crear 15 Y vamos a crear Otras de Rifle Crear Ok Ahí está Están un poco mejor Armados Ok Vamos a ver Hacia donde Nos toca ir ahora Así que es por acá Ah Debo de subir Mal bueno Que si llego Quien me vio Quien me vio Ah me lleva Y son dos Este me descubre Me lleva Bueno ya Espero que no hayan Alertado a nadie Que van a poner Sus minas Que quien me vio Ah de acá Son las torretas Si hay que esconderse Entonces no me va a hacer Que me quieran Destruir desde arriba Bien Vámonos A la construcción Vamos por el último Francotirador Híjole La verdad Me está Me ha estado Aquí hay alguien Así de la nada Me empiezan a disparar Me llevan Eh Cortocircuito Ya no veo Que le bajen Nada Estos No les bajo Nada Me llevan Ok Ya se alertó El otro Cállate 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 Ah Alguien me acaba De ver Y no sé Quien fue Vamos a cambiar Por escopeta Este Ya que tenemos Bastantes escopetas Hay que Usar alguna ¿Debo de subir O que debo de hacer? Si Voy a subir Por acá Fuá Vamos 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 Si podemos Vamos a Usar una sanación Eh Vamos a guardar Que no he guardado Ya ven Ahorita me dejaron Afortunadamente me dejaron Bastante cerca Pero vamos a guardar Ok Quepex Es por acá Para pasar El Ok Dame municiones No quiero Granadas Aquí no Es por arriba Brinca Ya vi estos Me lleva Un de sinapsis Órale O sea También cortocircuito No ¿Lo destruí? No Así Bien Uno menos Ya te vi No vamos a cambiar No Corre 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 ¿Ya lo destruí? No 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 Qué mal Bien Madre Hay un chingo De minas No nos Con cuidado Si no Nos va a cargar El payas Otra No está Sí Espérate Es la netrunner La netrunner Ok Vamos a ir a por la netrunner Es la que Nos hace falta Componentes No sé si le pasen a ustedes También en su partida Los componentes que dejan los androides Los que son comunes A mí no me deja tomarlos Solo los épicos Y los legendarios Pero si son comunes Bueno este tiene Es legendario Si son comunes No me deja tomarlos Estoy viendo si no hay Si no hay como sea Una mina Bien vamos bien De aquí es para acá Ok elevador Ok aquí hay Unición de que es de rifle Ah bien Arriba Ahora vamos arriba rápidamente Un corredor Espero que no haya una mina Por aquí Ahorita me huele todo Al parecer aquí no hay nada Ok ahora sí Vámonos Este elevador Bueno Al parecer aquí podemos llegar Por elevadores Vean Ok vámonos ¿Dónde está? Alguien no está hablando ¿Hacia dónde? Recibidor Vámonos Ah no Alguien Hizo 20 Ok vamos a bajar otra vez Entonces Vamos a utilizar escopeta Hoy la canción se escucha bastante buena Ah Ah pensé que me había explotado otra granada Otra mina Órale Johnny No me estás hackeando mi cerebro Ok Ok vean Tengo el 20% de amistad con Johnny Ah no No hay nada ¿Vean? Bueno agarré Aquí sí voy a cambiarlo por Skippy Aquí vamos a guardar otra vez Guardamos Ok Que la net runner Vámonos Cámara eh Lo bueno que tu valero no nos iba a hacer nada No 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 Ya me di cuenta Me lleva No ya me encerré Me lleva Corre 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 No manches Muchita que mura Tu compa me está Marillando bien gacho La pena No le bajo nada Este güey Me lleva Si tú también Shire No le bajo nada Porque tiene más nivel que yo ¿Lo puedo hackear? Hacemos un cortocircuito A ver Bueno si es Si le bajó bastante Eh Es que sirve a todas mis balas Me lleva No Así me va a costar bastante Bastante trabajo Vamos a darle con Skippy Skippy es el bueno Vamos a darle con el cortocircuito Vamos a darle con el cortocircuito Vamos a darle con el cortocircuito Y se está sanando Y se está sanando No manches Esto es lo que pasa Cuando uno no viene preparado En una batalla No ya me cargó el payaso Ya se curó otra vez No le estoy dando No le estoy dando Ni policialo Ni puro güey Cúrate 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 No sé Donde está Takemura No me preguntes Por tu novio No le estoy disparando Nada Ese doble salto Si me hace un chingo De falta Viene Viene Donde se fue Se fue por acá No Te vas a curar Y si le ponemos Reiniciar ópticas A ver Que me va a hacer No hizo nada Me lleva Vámonos Cúrate 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 Este bueno Nos va a ganar Un tagano Como de Un cartucho Que pedo Este me hizo No 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 Está flotando En el aire Como pinche Spider-Man No como el Doctor Strange No Este wey No Lo voy a dejar Vivo al wey Está más muerto Que nada Y como voy A agarrarla Ahí está Si lo tenía merecido No se atacó Él habría hecho Lo mismo conmigo Me vale Aquí tenemos A Ginchumaru Ginchumaru Ok Chaleco de Aramida De antibalas Un arnés Híbrido Y más cosas Si Takemura No chingues Tu compa Me vino A rafaguear Wey Que querías Que hiciera Agarra el pedo Wey No hay munición Vámonos Ahí va Hanako Ok Desactivar Medidas de seguridad No hay En este lugar, todos tienen un papel de trabajo. Michiko no ha dicho nada. Sin embargo, lo que usted dice, ¿verdad? ¡Puedo dejarlo! 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 ¡Ok! ¡Órale! ¡Entrale ahora sí ya! ¡Por fin tú que tanto estabas llorando! ¡Que tu Hanako! ¡Ahí está! ¡No tal! ¡Le huelan la cabeza igual al menso! ¡No! ¡Esto es el último favorito de mi! ¡Que ustedes van a manifestar la verdad! ¡No! 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 ¡Vamos a la calle! ¡¿Chataquemura la regó, o no?! ¡Qué hizo?! Ah, me está hablando, a ver... Si actitudes desesperadas. sí gracias por preguntar ok tipo bueno como está dando la de las noticias la que salen en las pantallas gillian jordan vámonos ve al escondite ya llevamos bastante tiempo entonces vamos a guardar no pudo guardar está me lleva estoy en combate vamos a llamar nuestro vehículo entonces pensaba cortar el gameplay aquí pero pues al parecer debemos de seguir me lleva a esa tropa están disparando si me están disparando me lleva no sé qué tanto me está mandando de mensajes guacaco a ver qué tanto dice la señora a ver casi nunca admito mis errores pero esta vez a la excepción subestime su determinación la de taquemura y la tuya lo único que les pido es que dejen mi nombre al margen de esto les devolveré el favor por supuesto bueno ya vio el desmadre que provocamos y ahora no quiere verse involucrada colectivo barnos a esto no sé ni qué onda vámonos bueno yo estoy en combate vea no ya no estoy en combate creo a ver a ser si podemos guardar aunque ya podemos guardar ok pero bueno gente hasta aquí lo vamos a dejar en esta parte emocionante hasta aquí lo vamos a dejar por el gameplay de hoy y vamos a ver que podemos ponernos su es y 81 83 estamos a ponernos lo que más tenemos no tenemos creo que nada más para ponernos vean la verdad nos rifamos en esto de arasaka porque pues no tenemos técnicamente no tenemos nada en nuestro cyberware vean no tenemos nada y así pudimos lograr derrotar a oda pero bueno como les digo hasta aquí lo vamos a cortar en esta parte bastante bastante emocionante para el siguiente gameplay espérenlo vamos a terminar la historia a ver qué nos dicen con este takemura si no más recuerdo hay una opción para que takemura viva y tener un final igual con takemura pero bueno ya saben si alguien les gustó dejen su like también comparten el vídeo suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que sepan de nuestros nuevos vídeos y como lo dije al inicio de verdad muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de ver esto y también los que se suscriben por los vídeos de cyberpunk recuerda irnos a seguir a nuestra cuenta de instagram que va a estar apareciendo en estos momentos porque aquí publicamos las noticias más recientes en los videojuegos te voy a dejar mi etiqueta aquí arriba con más contenido del canal que seguramente te va a gustar y bueno sin nada más por el momento nos vemos en la próxima y y y y y y